Todo lleva exactamente a esto, It's Going Down. Toda esta secuencia de lucha, para esto fue todo el entrenamiento de Esgrima y todos los ensayos. Toda esta secuencia de lucha, para esto fue todo el entrenamiento de Esgrima y todo el entrenamiento de Esgrima y todo el entrenamiento de Esgrima.